Una flor, la luz y llena, no se retirarán Y después de ser increíble, no va a pucinar en mis pies Me curan a mis amistades, pero voy a morir sin mí Por la vida de mí, a la vida de mí, a la vida de mí Me curan a mis amistades, pero voy a morir sin mí Me curan a mis amistades, pero voy a morir sin mí Me curan a mis amistades, pero voy a morir sin mí Me curan a mis amistades, pero voy a morir sin mí Me curan a mis amistades, pero voy a morir sin mí Me curan a mis amistades, pero voy a morir sin mí Me curan a mis amistades, pero voy a morir sin mí Gracias.